Esto es radio. Sí, hoy volvemos a traer dos empresas que participan en BBVA Momentum, que tienen, como casi todas las que participan en BBVA Momentum, un proyecto empresarial novedoso, que están naciendo, pero que ya son empresas sólidas, que ya tienen un producto consolidado. Es que no son ideas, que son empresas. Sí, sí, que ya se puede tocar, por así decirlo. Y hoy vamos a una parte que no habíamos tocado hasta ahora, que es el tema del consumo, el tema de la compra, el tema de la alimentación. Pues tenemos a Juan Carballo, que es CEO y fundador de Synergiat y Smart Beader, que es su proyecto, una aplicación para comprar, para aprovecharse de… Bueno, ahora nos lo va a explicar. Yo no sé si son ofertas exactamente, o opciones de consumo interesantes que hay cerca de ti. Y María José Gil Llorente, que es la fundadora de Semilla Nativa, que es una aplicación también de consumo para encontrar productos naturales cerca de donde vives, que te puedan interesar y que no sabía… Y que estén frescos. Y ecológicos, además. Y de pequeños productores, además. O sea, muy bien. Pues bueno, pues cual empieza. A ver, que nos cuenten. Primero, su empresa. A ver, empecemos. A ver, María José, la cuestión fundamental. Ahora hay una gran literatura, bueno, más bien hablatura, porque casi todo… Sobre lo ecológico. Pero lo ecológico suele tropezar con un problema. Y es que después del bla, 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 de los políticos, como cuando vas al mercado, uno está muy desorientado. Y primero lo fresco, que es lo fundamental, lo primero ecológico, que la cosa esté viva, fresca, que te alimente, pues no es fácil orientarse. Entonces, a ver, semilla nativa, ¿cuál es la idea básica que tiene? Eso es, pues cuento un poquito. Semilla nativa es una distribuidora que se especializa en tres características, en trabajar tres características de mercado. Trabajamos producto fresco, es decir, fruta, verdura y hortaliza. Es ecológica, certificada. Luego, si queréis, explico un poquito lo que significa esto exactamente. Solamente, solo trabajamos producto ecológico, trabajamos solamente producto de cercanía, trabajamos producto español, no traemos nada de fuera. Es decir, en la temporada de naranjas tenemos naranjas y en la temporada en que no hay naranjas no la traemos de Sudáfrica o de Argentina o de Chile o donde sea. Porque entendemos que ya ese viaje hace perder muchas propiedades a los alimentos y, bueno, además en el país de la naranja vemos que tampoco tiene mucho sentido traer las cosas tan de lejos, ¿no? Trabajamos con pequeño productor de manera que construimos una cadena de comercialización lo más pequeña posible, compramos directamente a finca y vendemos directamente a cliente final. Esto abarata mucho los precios. Además, no especulamos con los precios, es decir, damos un precio justo tanto al productor como al consumidor. Y la idea es que todos ganemos, que ganen los productores, que el dinero que se gastan los consumidores llegue en la mayor proporción al bolsillo de los productores de manera que puedan invertir en sus fincas, puedan darle vida al entorno rural que nos rodea, no el de 10.000 kilómetros más allá, sino las fincas que rodean Madrid, Segovia, etc. Bueno, que hay que decir que hay muchos sitios con una agricultura intensiva y moderna que funcionan muy bien, pero que el problema es que no se conocen ni en Madrid, que esto es un problema que en parte es nuestro, en parte también es un problema cultural. Luego que Madrid es una ciudad muy reciente, la mayor parte de la gente que vive en Madrid, pues no... Ahora ya empieza a haber muchos nacidos en Madrid, pero la mayoría viene de otro sitio y el campo no es su campo. Yo cuando pienso en el campo, mi campo es el de Teruel. Y bueno, pero ¿cuánto hace que estás en Madrid? Y la tira de años. Entonces tú conoces... Pues no, estoy en Aranjuez, estoy en... Sí, conozco algo, pero no es como cuando estás en el sitio donde has nacido. Y Madrid, que va a ser mucho más, va a ser una ciudad todavía más grande, va a tener ese mismo problema. Y sin embargo tiene un campo amplísimo y encima un campo bastante variado, o sea que realmente hay donde elegir. Sí, pero es muy pertinente lo que comentas porque, por ejemplo, hay mucha gente que llega a la tienda, tenemos un punto, una tienda física, un punto físico muy cerquita del metro de Moncloa, que nos pregunta esto, ¿qué es? Pues espinacas. Es decir, estamos tan acostumbrados a comprar los productos absolutamente empacados y transformados, que ya han pasado por un proceso de industrialización fuerte, que ahora mismo en Madrid no se conoce, no se ha visto nunca una espinaca. Entonces, bueno, también tenemos ese proceso de acercamiento del campo a los ciudadanos más citadinos, contándoles, bueno, qué hay detrás de una berenjena, cuál es el trabajo que se realiza en las fincas, ¿por qué nuestra berenjena dura 10 días en perfecto estado? Pues porque nos la acaban de cortar y nos la acaban de poner. No ha pasado por tres cámaras ni por cuatro intermediarios. Imagino que además eso abarata el coste del producto, ¿no? Eso abarata el coste. Yo siempre lo digo que, porque los productos ecológicos tienen fama de ser muy caros. Bueno, es que ahora menos. Ahora ya se están abaratando. Pero yo recuerdo, porque viví un año en América enfrente de Waller, bueno, eso no era caro. He visto atracos mucho más disimulados. O sea, yo he visto por una patata de este tamaño, que varía 10 dólares, cuando había una patata de Ohio por 50 centavos, que no era una patata, era el estado entero de Ohio, con parte de Idaho. O sea, bueno, no puede ser, esto es imposible. Absolutamente. ¿Quiénes iban a comprar ahí? Urdangarín. O sea, ricos disfrazados de pobres. Pero cosas carísimas. Eso está cambiando totalmente. Y además en España, yo creo que ha sido el último año y medio, dos años, cuando realmente se ha notado que se están haciendo unos precios competitivos. Sí, hay una, digamos, una conciencia, ¿no? De buscar un producto un poco más natural, un poco más cercano al origen. Pero asequible. Efectivamente, y asequible. Y con la fórmula de acortar las cadenas de comercialización, también se acorta muchísimo el precio del producto, efectivamente. Yo siempre digo, cuando me dice la gente, no, pero es que es muy caro, ¿no? Digo, bueno, haz la prueba. Compra un producto que sea de buena calidad, pero que no sea ecológico, mira el precio y compara con nuestros precios. Y se llevan grandes sorpresas porque tenemos, el precio es bastante competitivo, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Juan, ¿y tu invento nos puede ayudar? Fran. Fran, quídalo con Juan. Es que, ¿verdad? Esto es una trampa. Me han puesto aquí Juan para equivocarme. Doy, 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 fe. Esto es un truco. Tengo lo que me ha costado 44 años acostumbrarme a Fran. Tengo un espía de Carlos Herrera que me quiere volver loco. Ha fallado una letra. Bueno, pero vamos a ver, Fran. ¿Tu invento en qué nos puede ayudar? Por ejemplo, casi me ha convencido María José, sobre todo por la berenjena, que es un ser que adoro. Vamos a llamarlo desarrollo, más que invento. A ver, entonces, Smart Beader nace con un propósito. El propósito fundamental es ser una solución para reducir el desperdicio de alimentos, que no se tire comida. ¿Cómo lo consigue? Es difícil, ¿eh? Claro. ¿Cómo lo consigue? Pues permitiendo, gracias a la tecnología, que las personas puedan conocer y comprar aquellos productos de alimentación que le interesan, cuando le interesan, próximos a ellos, y que si no son vendidos, posiblemente, al final del día, van a ser desechados como mermas. Van a ser tirados. Todos los días, solo en España, a las 10 de la noche, y solo a través de los supermercados, según informaciones de la Oficina de Agricultura de la ONU, solo en España se tiran un millón de kilos de comida en perfecto estado de consumo, pero no son vendidos, ¿vale? Según informe de Banco de Alimentos, solo el 20% de los productos que llegan a ese estado son donados. Hay un 80% que se termina tirando, que es ese millón de kilos. Por lo tanto, nosotros nos propusimos hacer un uso coherente de los avances tecnológicos y hemos desarrollado Smart Beader. Nosotros aquí, los beneficios que proponemos, no es solo un ahorro importante en la cesta de la compra, ya que le permitimos a las personas que puedan ahorrar optimizando o teniendo acceso a aquellas bajadas de precio que se producen todos los días en los supermercados y que, bueno, pues tú hoy no vas al supermercado, pero lo tienes accesible, te enteras, lo necesitas, y en lugar de ir mañana, pues lo compras hoy a través del móvil y cuando vas para casa lo recoges y te lo llevas. Hacéis un poco lo que hacen muchos jubilados españoles, que se van a los supermercados a última hora del día, a última hora del día, para ver cómo esos precios han fluctuado, han bajado, y por ejemplo un producto, efectivamente, y vosotros lo hacéis a través de una aplicación. La tecnología lo que nos permite es que en lugar de que las personas vayan a la bajada de precio, que la bajada de precio salga del supermercado y vayan las personas. Entonces, todo es mucho más rápido, ágil y efectivo. Y creemos que conseguimos, pues bueno, a medida que vas utilizando la tecnología, como existe la tecnología inteligente, va aprendiendo de ti, y digamos que tú le dices, oye, quiero que los lunes, miércoles y viernes me avises de frutas, verduras y pescados, y te avisará. Sí, o cuando tienes que hacer la compra, o si tus hijos vienen el domingo a comer, etc. No es una cuestión, la inteligencia a nivel de tecnología, no es una cuestión de machacarte con mensajes continuamente, que al final terminas desinstalando la aplicación. Son a la carta, son lo que tú has demandado. Claro, entonces, por lo tanto, lo que buscamos es la personalización. ¿Y el factor fecha de caducidad no nos tiene que asustar? ¿Son productos que no van a perecer? Son productos que tú y yo vamos a las 8.45 al supermercado, y estamos saliendo por la puerta habiéndolos comprado. Pero, media hora después, se tira. Es este tipo de producto. O sea, no hay un riesgo sanitario, son productos en perfecto estado. De hecho, bueno, esto sí es verdad que hay iniciativas desde el sector, desde el sector de la distribución especialmente, para contribuir a esta misión también, y el caso es que, bueno, pues, por ejemplo, recuerdo una marca que decía, una campaña que sacaba, que decía que, bueno, son tan buenos como feos, estamos refiriéndose a las frutas, bueno, que no son perfectas, queremos un tomate redondito, súper bonito, ¿no? Pero, bueno, es que el otro tomate que no es tan bonito es igual de bueno. ¿Y entonces colaboran con vosotros las grandes superficies en este sentido, comerciales? Estamos en negociaciones con ellos. Nosotros a través, somos socios de ICOG, y a través de ellos, a través de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, estamos accediendo a la gran distribución para crear esa colaboración, que entendemos que esto hoy en día no es una cuestión de hacer la guerra por tu cuenta. O sea, es mucho más rentable y beneficioso a largo plazo colaborar que competir. Bueno, y sobre todo, que es que ya hay una competencia real, que es la competencia entre distintas marcas, la cuestión es aprovechar los productos para el ser humano comprador, que es el que quiere coger lo mejor de aquí y lo mejor de allá. Eso es lo normal, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos recibiendo una muy buena acogida por parte del público. Nos quieren utilizar, estamos haciendo variaciones de mercado en el sur de Madrid, y bueno, pues estamos en ello. A mí me gustaría preguntarles esto un poco, porque a mí me gustan mucho los dos proyectos, porque son el sector primario, por así decirlo, la agricultura siempre ha parecido que estaba enfrentado con la tecnología, y ya vemos que cuando hay buenas ideas no es en absoluto. No, no hay más que ver esos tractores que llevan wifi, que escuchan el radio, y luego nos llaman desde el tractor y nos ponen un mensaje de audio de WhatsApp. Claro, es decir, es que la idea que se tiene la agricultura del arado romano no es la real. La tecnología está siendo una oportunidad para muchos productores muy interesante. Entonces a mí lo que me gustaría preguntar es, ¿qué consumidores, por ejemplo, pueden acceder a Semilla Nativa? Hemos oído que hay una tienda en Madrid, pero también a través de la web, si es en toda España, solo en la península, ¿quién de los que nos esté escuchando puede acceder a Semilla Nativa? Y lo mismo con Smart Beaders, si ya hay personas que pueden decir, oye, me voy a bajar la aplicación ya para comprar. Un tuitero, Guillermo Pérez, dice, por favor, pasad los enlaces de la tienda y la app que estáis recomendando de Momentum. Correcto. En nuestro caso, nosotros estamos haciendo validaciones de mercado, porque son procesos que implican la intervención, en este caso, de los supermercados. Por lo tanto, estamos en esa fase, en esa fase de validación, de hacer esos ajustes y esas pruebas. Tendremos en muy pocas semanas las aplicaciones, tanto en Android como en iOS, disponibles para descargarlas. Entonces, tenemos un plan de crecimiento que nos va a permitir, bueno, pues, ir de forma paulatina, creciendo y estando presentes en las diferentes provincias españolas. Bueno, y en Moncloa, ¿dónde está? ¿En qué calle está tu tienda? Estamos en la calle Fernández de los Ríos 95. Está muy cerquita del metro de Moncloa. Y puedes comprar albahaca. ¡Omba qué! Podemos presumir que es una de las tiendas de Madrid con mayor variedad de producto ecológico fresco. Porque es un producto muy delicado y pocas tiendas se meten a trabajarlo. Pero sí podemos decir que tenemos, pues, más de 100 referencias todas las semanas, recién cortado. Por supuesto que hay albahaca fresca y otras. Sí, es que yo recuerdo haber pasado y no es algo que se venda en cualquier sitio y haberla comprado, claro. Bueno, pues nada, Fran, María José, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros. Hacemos una pausa brevísima. Y a la vuelta a superhéroes. A ver si estamos hartos de superhéroes. Sí, y de tanta malla, ¿verdad? Tanto calzón. Es que la malla, la licra... La carga al diablo.